Otra administración que inicia con problemas en Pueblo Nuevo, Larisa Solorzano Villanueva, la alcaldesa que contendió por el Partido Revolucionario Institucional, ganó la elección y enfrentó un conflicto electoral, tuvo que iniciar sus labores en la Casa de la Cultura, mientras que un grupo de manifestantes seguían plantados frente al edificio de la Presidencia Municipal. En su primer día de labores, Larisa Solorzano realizó un recorrido por el Hospital Gerontológico, la Unidad Deportiva y el Panteón Municipal, y comenzó a atender agenda por la mañana desde las instalaciones de la Casa de la Cultura, las cuales fueron acondicionadas como oficinas provisionales. Dijo que va a gobernar sin tintes partidistas y para todos los ciudadanos, mientras que por su parte la Secretaría de Gobierno del Estado sigue en diálogo con los inconformes. Esto es Larisa Solorzano en su primer día de actividades ayer lunes. Vamos a trabajar, para eso estoy, sin tintes partidistas, estoy para escucharlos, estoy para atenderlos, a ellos y a todas las familias de ellos. Larisa Solorzano va a gobernar para todos los neopoblanos, no solo para un grupo de 4 mil, 5 mil gentes. La alcaldesa también dijo que las manifestaciones son alimentadas por gente de otros municipios, como Abasó Luis Salamanca. Responsabiliza de ellos al exregidor del Partido Verde, Palemón Ramos, parte de sus señalamientos. Porque a la gente que no es de aquí no le interesa el bienestar de todos los neopoblanos, porque a la gente que no es de Pueblo Nuevo no le interesan los problemas de Pueblo Nuevo. Yo sí le digo a Palemón de qué se está tratando esto, los caprichos personales aquí no van. Esto es un equipo, el equipo Pueblo Nuevo. Si él no vive aquí, si su familia vive en Irapuato, si él ni siquiera tiene una identidad con los neopoblanos, yo le digo, lo respeto, pero no coincido. Mientras tanto, los manifestantes aseguraron que no dejarán que la alcaldesa despache en el edificio de la presidencia municipal. Edith Domínguez, autora de estas entrevistas, también habló con ellos para tener todos los puntos de vista. Se siguen quejando, dicen que la elección no fue legal. No se llegó a ningún acuerdo por el simple hecho de que el gobernador dice que no puede hacer nada, que de él no está, que Larisa ganó por la buena, supuestamente por mayoría. La gente, lo que sí, quiero aclarar ese punto de que la gente de Pueblo Nuevo no decidió que Larisa estuviera ahí. ¿Quién fue quien decidió, señor? Vienen gente de cabeceras de municipal, así que de Irapuato, Abasolo.